Por la carretera iban militares, por el otro lado quien se viene armada No supe en que parte, pero se que fue, entre Sinaloa, Durango y Chihuahua A quien tanto buscan, por fin encontraron, varias camionetas dejamos La que a vos, al ver se pensaron, que eran de los mismos, pero al reaccionar estaban engañonados Cuando de repente se baja un amigo, se aparrito y con R15 en la mano Les digo yo soy, a quien ustedes buscan, se quitan o de todos modos pasamos Al verlo de cerca no podían creerlo, era porque no ofrecen cinco millones Hay que darle el pase, dijeron los guachos, Joaquín Guzmán y sus talibanes Pasele señor, le dijo el alto mando, sabemos nosotros de sus condiciones Con una sonrisa, les dijo el amigo, buena decisión, tomaron cabalones Me buscan, me encuentran, pero no se animan, o será que también valoran su vida Saben que sus armas no son competencia, mejor no me obliguen a usar la violencia ¡Gracias!